¿Y cómo ves a este pueblo que cada vez es más grande aquí, mientras nos ve transmitir en vivo y en directo? Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Esto es lo que nos anima y les agradecemos mucho. Estas cuatro semanas hemos estado así, a ras de suelo, platicando con gente en mercados, en unidades habitacionales, en plazas públicas. Estuvimos aquí en la plaza histórica, Plaza de la Aguilita, en La Merced. Y lo que queremos, sobre todo, no es decir cosas, sino escuchar cosas. Escuchar lo que nos lleva es a aprender de la realidad social, la realidad del pueblo, en la Gustavo Amadero, en Tlatelolco, en Tlalpan, en Tlahuac, en Xochimilco, en cualquier elemento donde se está viviendo una realidad. Y esa realidad no está siendo totalmente atendida. Todavía vemos mucha corrupción en las alcaldías, lo hemos dicho. En las alcaldías hay pactos, hay favores comprados y vendidos, hay condicionamiento. La gente que tiene un pequeño local, que tiene una miscelánea, que tiene una pequeña tiendita, una fonda, vive una gran dificultad porque hay mafias ligadas al poder público en las alcaldías que siguen condicionándole y que no le dejan salir hacia adelante. Hacer un patrimonio no es tarea fácil si se hace con honestidad, pero la gente lo está haciendo con honestidad. Y no puede ser que el gobierno no esté al servicio de la gente. Eso es contrario a la transformación, insistimos una y otra vez. Por lo tanto, nosotros agradecemos, les agradecemos a ustedes, aquí y en cualquier otro rincón de la ciudad, porque es la esencia, es la esencia de la transformación, como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Gracias.